Ahí James, ¡el disparo! ¡Qué galazo por Dios! Se recompone el conjunto danés, la decala frontal para Isco. Historias paralelas, James e Isco, de brillar en Madrid a buscar club. Fueron estrellas, muchos los llamaron súper dotados, pero hoy están libres y cotizan a la baja. James Rodríguez e Isco Alarcón, dos historias de éxito, de ilusión, de talento que poco a poco se fueron apagando. Dagrima solo el recuerdo, levantaban juntos los trofeos en Real Madrid. Muchos se preguntaban cuál de los dos debía ser titular, pero por el altísimo nivel que mostraban ambos y no por preferencias personales, el club mismo se daba el lujo de rechazar ofertas por ellos porque eran imprescindibles. Isco, ganador de 19 títulos en el equipo merengue, llegó a su top de valorización en 2018, 90 millones de euros. Hoy, a sus 30 años, cuesta, según Transfermark, apenas llega a los 5 millones de euros. James, que fue ocho veces campeón vestido de blanco porque duró menos tiempo, costaba 80 millones de euros en 2015, mismo valor que logró en Bayern Múnich en 2018, 80 millones de euros. Hoy es, según la fuente, el jugador libre más caro del mundo, con una cotización de 9 millones de euros a sus 31 años de edad. ¿Qué les pasó? ¿A dónde se fue tanto talento? Es verdad que ambos han sido presa de lesiones en los últimos años y eso marca el rumbo de una estrella. Messi y Cristiano se mantienen donde están porque muy rara vez sufren problemas físicos graves, también en eso son súper dotados. Pero también pasa por sus decisiones o las de sus empresarios. Isco pudo irse tiempo, cuando empezó a perder protagonismo, pero eligió sus emolumentos, que no eran despreciables en el Madrid, antes que salir de la zona de confort y buscar suerte lejos. Cuando quiso hacerlo era tarde y ahora difícilmente algún equipo en Europa se anima a satisfacer sus demandas. James tuvo la mala fortuna de ver frustrado su paso atlético de Madrid tras salir del Bayern. El club alemán fue la única buena decisión que tomó en los 6 o 7 años. Y desde entonces fue de tumbo en tumbo, volvió a Real Madrid sabiendo que no jugaría, fue al abrazo de Ancelotti en Everton y quedó desamparado cuando llegó Benítez, eligió al Ryan por salario y casi no logra salir de esa cárcel de oro e ilusionó en olimpiacos hasta que este jueves anunció que se va. ¿Denominador común? Siempre se fue sin terminar sus contratos. Isco y James se quedaron con el recuerdo de sus hazañas, las cuentas bancarias llenas y los trofeos en las salas de sus casas. En ellas se mirarán ahora mientras algún equipo se anima a abrirles la puerta. El ocaso de dos talentos, el resultado de una vida de erráticas decisiones. ¿Pero ustedes qué opinan ante todo esto?